Es el primer paso que estamos dando a los nicaragüenses para consignar, consignar este hecho histórico. Hoy Nicaragua creció, creció en dignidad. De esta manera el presidente Daniel Ortega celebró la aprobación de las reformas constitucionales, acción que según el mandatario es una victoria para Nicaragua. Daniel Ortega también se refirió a los diputados opositores que portaban fotos de héroes y mártiris nicaragüenses como Augusto César Sandino, Rigoberto López Pérez y el periodista Joaquín Chamorro. Votaron por las posiciones más guerreristas de Colombia. Y seguro que Uribe estará contento y los estará felicitando y se estarán comunicando por teléfono y los estará invitando a ir allá a Colombia. A pesar que las reformas constitucionales le permitirían postularse a la reelección de forma indefinida, en su discurso no se refirió a tal situación. Por el contrario, habló sobre la incorporación de los nuevos límites marítimos con Colombia establecidos por la Corte Internacional de Justicia. CB24 Noticias salió a las calles de Managua para saber qué opinan los ciudadanos sobre la aprobación de las reformas constitucionales. Esto fue lo que respondieron. Va a surgir efectos positivos para nuestro país. Realmente debemos de dar el paso necesario, un paso firme. Las reformas no causan, creo yo, algún problema para Nicaragua ni para nosotros los gobernados, siempre y cuando directamente podamos vivir en democracia en este país. Más bien que esto viene siendo como un beneficio, más bien político, político, porque ya se estaría politizando todo esto, porque eso es que los militares y esto, ahora casi todo lo tiene el gobierno, los derechos sobre todo. Que si podemos ver nosotros, analicémoslo, más bien es un perjuicio que creo yo que viene a traernos al país. Para nosotros un bien, porque ahí vienen más inversiones, más cosas para el país. En el caso del canal que van a hacer, les conviene a la economía nacional, porque habría más turismo, más comercio, hay algo que les sirve a Nicaragua. ¿Y el tema de la reelección? El tema de la reelección, esa es la de mi incógnita, porque eso ya es el pueblo el que decide. Las reformas van a estar, pero el pueblo el que decide con su voto. Esta reforma fue consultada, según el informe de la comisión, a más de 30 instituciones gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos del 8 al 22 de noviembre.